El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, visitó la zona sur esta semana, recorriendo Pérez Celedón, Cotobrus, Corredores y Osa. Presentamos mejoras y ampliaciones en aeropuertos locales, para fortalecer el turismo y la reactivación económica de la zona sur. En el aeródromo de San Isidro se invirtieron 346 millones de colones. En el aeródromo de Palmar Sur se invirtieron 1.450 millones de colones. Las obras en estos aeropuertos mejorarán el servicio a los turistas, así como a las líneas aéreas que vuelan a este destino. En vías de transporte terrestre entregamos a la comunidad el nuevo puente sobre el río Cotobrus, con una inversión de 580 millones, que facilitará a más de 1.000 personas el transporte hacia sus centros de estudio y trabajo, así como el transporte de productos agrícolas. Firmamos el contrato para construir un nuevo puente sobre el río General Viejo. Esta inversión de 3.800 millones agilizará el transporte a más de 140.000 personas. Junto al Instituto Nacional de Seguros entregamos dos obras que mejoran la atención de los y las trabajadoras, que están aseguradas por una póliza de riesgos de trabajo. El Centro de Salud Referencial de Pérez Celedón, con una inversión de 3.277 millones de colones. Y el Centro de Salud Regional de Ciudad Neidy, con una inversión de 2.100 millones de colones. Estos nuevos centros ampliaron los servicios médicos que prestan y podrán atender a una mayor cantidad de usuarios. Una atención más completa, cercana a la comunidad. Además, se inauguró el nuevo edificio de la Estación de Bomberos de Pérez Celedón, con una inversión de 1.411 millones de colones. Este moderno edificio asegurará la protección a más de 50.000 habitantes. Dialogamos con Familias Caficultoras de Pérez Celedón. El diálogo con 64 familias cafetaleras, que recibieron apoyo económico de Limas y capacitación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para apoyar y mejorar su producción agrícola. Finalmente, entregamos la ley que permite donar un terreno para la construcción de la Casa de la Juventud de Pérez Celedón. Este espacio permitirá el desarrollo de proyectos para la juventud. Costa Rica es capaz de tener infraestructura, servicios de salud y espacio de participación por una mejor calidad de vida en el sur de Costa Rica. Gobierno del Bicentenario Gracias por ver el video.